Vale, tenemos este esquema, ¿vale? El diapasón de la guitarra y tenemos aquí una digitación. Cada circulito es un traste que puedo pisar, ¿vale? Disponible. En este caso están en 2, ¿vale? Tengo aquí la tónica, por eso tienen 1, la tercera de 2, que es mi, ¿vale? Y otra vez la tónica. Está en triada, pero le falta la quinta, la tiene por aquí al aire, ¿eh? La quinta. ¿Ok? Y tengo todas estas notas, esta digitación disponible. No es correcto en mi modo de verlo hablar de escalas, porque entonces tendría que aprenderme una escala por cada acorde que haga. Y no es verdad. Esta digitación me vale no solo para el acorde de 2, me vale para los 7 acordes que se forman en la escala mayor de 2. Me vale para 2, para Re menor, para Mi menor, para Fa mayor, para Sol dominante. Me vale para La menor, para Si semidisminuido y otra vez para Do en la siguiente octava. Esta misma digitación. Vamos a hacer una demostración práctica aquí en la guitarra, ¿vale? Acordaros, la digitación era... Mi Fa Sol ha sido un Re Mi Fa Sol ha sido un Re Mi Fa Sol ha sido un Re Mi Fa Sol. Esa era la digitación. Voy a pensar esa digitación en una frase para Do. Yo pienso en el mapa, pienso en la distribución de los intervalos, no en una postura de yo me sé Do en esta postura, no, 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 no. En esta distribución de intervalos, tónica, tercera, quinta, tónica o séptima mayor. Y voy a montar una frase que acabe en una de esas notas. Vamos a buscar... Juan, ¿qué buscamos? ¿La tónica, la tercera, la quinta o la séptima? A la quinta. Vamos a ir a la quinta. La quinta es Sol. Ha sonado a Do. Otra quinta. Vamos a buscar la tónica. Vamos a buscar la tercera, que era Mi, ¿verdad? La tercera. Aquí estaba la tercera. A veros. Pero me vale también, me vale también para tocar esta digitación en Re menor. La misma digitación. ¿Por qué ha funcionado? He resuelto en bemol 7 de Re. En Do, que es la bemol 7 de Re. Vamos a buscar la tercera, que es menor, ¿verdad? De Re es Fa, ¿verdad? Vamos a buscar la tónica. Vamos a buscar la tónica. Ojo, qué lío. Entonces, ¿qué hay? Hay siete formas. No, 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 no. Cuando yo toco Do mayor, estoy pensando que esas notas también valen para Re dórico, para Mi frigio, para Fa lidio. Lo que pasa es que dispuesta de otra manera. Ahora la tónica ya no sería Do. Ahora en Re, la tónica es Re. Y su quinta es La. Y su bemol 7 es Do. Pero es que esto me vale también para el Sol mixolidio. Que es un acorde dentro de la tonalidad de Do, ¿eh? El quinto. Vamos a buscar la bemol 7, por ejemplo. Estoy haciendo quinta, séptima. La sexta. Sexta, sexta, quinta. La tercera, ¿dónde estaba la tercera? Estoy tocando Sol mixolidio, con la misma digitación.